La señora de arriba y me mira con hambre la señora me mira, me mira con ternura ella es dulce y muy tierna y tiene, tiene hermosas piernas La señora de arriba se ha cruzado en mi vida con sus ojazos grandes, me ha quitado hasta el hambre La señora de arriba quiere venirse abajo, ella piensa que es bueno, ya no quiere el primero Quiere mudarse al bajo, ella con sus ojazos me vuelve medio loco Si ella quiere mudarse, que lo haga poco a poco, poco a poco, poco a poco Porque la señora de arriba se ha cruzado en mi vida con sus ojazos grandes Me ha quitado hasta el hambre, me ha quitado hasta el hambre La señora de arriba La señora de arriba se ha cruzado en mi vida con sus ojazos grandes Me ha quitado hasta el hambre, me ha quitado hasta el hambre La señora de arriba quiere venirse abajo, ella piensa que es bueno, ya no quiere el primero Si ella quiere mudarse al bajo, ella con sus ojazos me vuelve medio loco Si ella quiere mudarse, que lo haga poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Con sus ojazos grandes, me ha quitado hasta el hambre Me ha quitado hasta el hambre